Los alcaldes de Sabana de Torres, Barranca Bermeja, Betulia, Puerto Parra, entre otros, asistieron al Comité de Seguimiento Electoral Provincia de Yariguíes y al Consejo Extraordinario de Seguridad, presidido por el secretario del Interior del Departamento, Edgar Andrés Fandiño, donde se dieron a conocer las conclusiones de este Consejo de Seguridad y las medidas a tomar. Entre ellas se encuentran los alcaldes de la provincia de Yariguíes, expedieron un decreto por medio del cual se determinará el horario para los funcionamientos de establecimientos comerciales en horario nocturno hasta la 1 a.m. los fines de semana y hasta las 11 p.m. de lunes a jueves. Igualmente se fija hasta las 10 de la noche la hora en que los menores de edad podrán circular por este sector. Se realizarán operativos y patrullajes mixtos entre la Policía y el Ejército por las diferentes veredas de la Fortuna. Se trabajará junto con el Instituto Colombiano Bienestar Familiar para atender menores de edad quienes por su comportamiento sea necesario protegerlos y o trabajar con ellos en actividades de prevención. Se programarán jornadas para presentar la oferta institucional y actividades de prevención y recreación dirigidas a niños y jóvenes. Se solicitará a los gobiernos departamentales nacionales el apoyo para aumentar el pie de fuerza. Migración Colombia revisará y realizará labores de control de inmigrantes venezolanos en el sector. Los alcaldes de Barranca Bermeja, Betulia, Sabana de Torres y San Vicente de Zucurí llevarán la oferta institucional para atender las inquietudes comunitarias y presentar los servicios y programas que ofrecen las diferentes entidades. El próximo 28 de agosto se realizará en Barranca Bermeja un nuevo comité de seguimiento electoral.